Si te dan una parranda No le abran na No abran la puerta Si te dan una parranda Con un coche y una laca Tírale con la nevera Tírale con una trampa Túpale con una estaca Túpale con la sonrilla Que le rompa la costilla Échale el perro y la gata No abran la puerta No abran la puerta No abran la puerta No abran na No abran la puerta No abran la puerta No abran la puerta No abran na Si siguen alborotando Con la gacha y el cencerro Pa' que vayan afincando Al lado con el perro A vos el perro A vos el perro A vos el perro A vos a los A vos el perro A vos el perro A vos el perro A vos a los Y al mirar por el balcón Viene la cuna en barranca Dale baque a la huillanda Prepara de tu sopón Dale un sopón Dale un sopón Pa' que se vaya Dale un sopón Dale un sopón Dale un sopón Dale un sopón Pa' que se vaya Dale un sopón 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.